Balearon al chofer de una combi y sucedió en Naucalpan. Les comento los detalles. El operador de una unidad de transporte público fue asesinado a tiros ayer por la noche. Según la información, el operador viajaba sobre avenida 16 de septiembre en el municipio de Naucalpan de Juárez y al oponerse a ser asaltado fue baleado. El cuerpo del chofer quedó sobre los asientos delanteros, mientras que la persona que lo asesinó escapó del lugar. La zona fue acordonada por policías. Esperaron hasta el arribo del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciar las averiguaciones correspondientes. Lamentable.